¿Qué es la ley de servicios públicos? 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 Bueno, es que el problema que aquí en Honduras ya por tradición se toman decisiones de gobierno a gobierno, congreso a congreso y la política y los intereses es lo que prevalece. No se gobierna, podríamos decirlo así en general, o no se toman decisiones en base a lo que más beneficia al Estado. Al contrario, pareciera que al Estado hay que destruirlo y debilitarlo cada vez más. La ENE es una empresa que si se le hubiera puesto atención a tiempo, más bien da la impresión que quieren llevarla hasta el acabose. Y ustedes habrán visto cuántas comisiones se han formado sin resultados. Trajeron al técnico excelente, don Marlon Tábora, y más bien lo utilizaron. También, pienso yo, un técnico que puso en juego su prestigio al dedicarse a manejar una comisión que iba a investigar cómo solucionar los problemas del ENE. Y lo que hicieron es decirle, usted no nos hizo, hágase a un lado, y ahora viene otra comisión. Y así hemos ido por los años de comisión en comisión que nada resuelven. Ustedes creen que no hay gente capaz en nuestro país y hay técnicos excelentes en la misma ENE. para haber resuelto ese problema de las pérdidas por distribución y todo desde hace años. Ya habían habido gerentes que de alguna manera ayudaron, pero hemos visto gerentes irse también, como don Juan Bendeck, de las presiones que se tienen en esa posición, en esa función. Entonces, lo que nos dicen es que los intereses son grandes y lo que menos interesa es el bienestar del pueblo y el fortalecimiento del Estado. Porque hay temas muy sensitivos. Los rubros de las telecomunicaciones, los rubros de energía son rubros que los gobiernos deben de seguirlos controlando. No importa que haya competencia y se abra la competencia con sectores privados que compitan con el gobierno. Pero vean ustedes, por ejemplo, telecomunicaciones. Vean lo que pasó con Ondutel. Lo fueron vendiendo a pedazos para fortalecer lo que quedaba. Y vemos a una Ondutel completamente debilitada, que apenas puede competir en telefonía celular y eso con los privados. Es que lo que debe haber es, como en todas partes del mundo, los gobiernos manejan los rubros sensitivos y los controlan pensando en el bienestar del pueblo hondureño para asegurar y garantizar ese bienestar y el fortalecimiento del Estado. Pero aquí ha sido lo contrario. ¿La posición del presidente del COEB es coherente? Bueno, es clarísimo, pero hace días están en eso. Pero no hay acciones al respecto. Es que no solo se debe de decir es necesario que rectifiquen. ¿Dónde está la rectificación? Es tiempo de tomar las decisiones y hacerlas sentir. ¿Son flojas estas reacciones entonces en este caso del COEB y también a veces de las cámaras de comercio? Es que nos hemos mal acostumbrado aquí a que alguien dijo algo ya y creen que va a haber solución al respecto. Y el resultado de esto es que no hay respeto por las instituciones en nuestro país. Especialmente el COEB, y me duele decirlo porque fui presidente del COEB, ha perdido el respeto, podríamos decir, de las decisiones políticas. ¿Ya nadie le toma mucho en serio las opiniones? No, el COEB no tiene, ahora está la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, que ha venido reclamando desde el inicio de salud, pues suena más en ese sentido. Y es que, como le digo, no se trata de hacer conflictos, pero se trata de decir, miren, somos el sector privado, tan gobierno es como el gobierno del sector público. Y somos los que aportamos y los que generamos empleo y pagamos servicios públicos y pagamos impuestos y hasta el impuesto de inseguridad, digamos, porque seguridad, ¿de dónde? Entonces todo esto encarece los costos de producción, de comercialización, la competitividad, de hecho, ya en los índices internacionales, Honduras, en competitividad, ha bajado y todas esas son realidades que las viene diciendo el FOS, de los economistas como don Hugo Noé Pino, Mauricio Burdet, y tantos economistas que nos dicen y nos señalan y hacen críticas constructivas, porque no se trata de hacer críticas destructivas. Gracias. 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 Gracias.